¡Suscríbete al canal! En formato digital, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros a los ganadores le daremos un código el cual tiene que canjear en una página Y se le descargará el juego, ¿vale? Una página que se llama Origin No os preocupéis por eso que lo explicaré todo, lo dejaré todo en la descripción además Y a los ganadores se lo explicaremos todo paso a paso Pero es muy simple, ¿vale? Solo con el código que nosotros vamos a dar a los ganadores Tendréis que canjearlo en una página que voy a poner en la descripción Y el juego se descargará, ¿vale? Es un juego que no pide mucho al ordenador Así que si tenéis un PC normalillo supongo que os funcionará sin ningún problema Y bueno, diréis, ¿y cómo es que vas a hacer este sorteo, Iván? ¿Vas a comprarte los juegos para darnoslos o cómo lo vas a hacer? Pues no, ¿vale? Los juegos no los voy a comprar yo, ni os los voy a dar yo, ni nada por el estilo, ¿vale? Solo lo tengo de una página llamada GoCDCase Que, bueno, me han dicho que quieren hacer un sorteo para mis suscriptores y todo eso Así que perfecto, ¿no? Os dejaré también en la descripción su página web para que le podáis echar un vistazo Es una página que compara precios de videojuegos Y, bueno, te lleva a comprar el más barato que hay en todo el mercado, ¿no? Así que está bastante bien esa página Y bueno, pues como os he dicho, querían hacer un sorteo en mi canal Y yo no tengo ningún problema, ¿vale? Y os voy a explicar cómo tenéis que participar, ¿vale? No es poniendo un comentario de yo participo y tal, como siempre hacéis Sino que es a través de Twitter Entonces lo único que necesitáis es tener un Twitter Y si no tenéis uno, pues os lo creáis, ¿no? Y bueno, pues yo aquí las normas no las he tocado Simplemente las normas las han puesto ellos Como se suele decir yo aquí ni pincho ni corto Así que bueno, la única norma Lo dejaré en la descripción también Todas las normas explicadas detalladamente Pero básicamente lo único que tenéis que hacer es Seguir a ellos en Twitter Que lo dejaré en la descripción También tenéis que seguirme a mí en Twitter Lo han dicho para asegurarse de que es un seguidor mío, ¿vale? De que es un suscriptor Y también tenéis que retuitear un tuit Que os dejaré también en la descripción Donde dirá sorteo de tal y tal y cual No, simplemente tenéis que darle retuit A lo que pondré yo abajo en la descripción Y ya participaréis Automáticamente está ahí dentro del sorteo, ¿vale? Simplemente tenéis que seguirlos en Twitter a ellos Seguirme en Twitter a mí Y retuitear eso, ¿vale? Y ya directamente está ahí dentro del sorteo Como he dicho, en este sorteo son Dos juegos de Need for Speed Rivals Y me han dicho que si el sorteo va bien Y os portáis bien y todo eso Haremos más sorteos sin ningún problema Otras semanas y todo eso De otros juegos diferentes Los que vayáis diciendo Los que queráis, ¿vale? Me lo podéis poner eso por los comentarios Eso sí, qué juegos os gustaría que sorteásemos Y todo eso Y si es para consola o para PC Para lo que queráis, ¿vale? Me lo vais diciendo por los comentarios Y sin ningún problema Si vemos que os gusta Y que, bueno, hay bastantes participantes Y todo eso Pues volveremos a repetir, ¿vale? En este sorteo Solo me han puesto una condición, ¿vale? Que tienen que haber Más de 1500 participantes Antes de una semana Si no Si hay menos de eso Se sorteará solo un juego, ¿vale? Pero bueno Yo estoy segurísimo De que en un día Va a haber 1500 participantes o más Así que con eso No vamos a tener problema Así que son Dos Need for Speed Rivals Y los ganadores del sorteo Será anunciado por Twitter El día 2 de febrero A las 11 de la noche ¿Vale? Recordarlo Anunciado por Twitter El día 2 de febrero A las 11 de la noche Lo anunciarán Tanto ellos en su Twitter Como yo en el mío, ¿vale? Así que estad atentos Así que nada, chavales Pues animaros a participar Que no cuesta nada Cualquier duda que tengáis Me lo ponéis por los comentarios Y todo eso Y ya sabéis Si queréis más sorteos Si os gusta este vídeo Y todo eso Reventad el botón de like Y bueno También quería agradecer mucho A la persona que me ha pasado este vídeo Para que lo ponga de fondo Para que vosotros podáis ver Como es el juego y demás Porque yo no lo tengo Así que le he tenido que coger Un trozo de vídeo Y bueno Dejaré también su canal En la descripción Y nada, chavales Pues simplemente eso Mucha suerte Like favoritos Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao